La Conferencia Episcopal de Colombia fue clara en sus peticiones al presidente electo Iván Duque y al Congreso de la República. Implementación de paz con la FARC. No dejar en la mitad del camino lo que se ha recorrido con todas las connotaciones que eso pueda tener, pero es una invitación al presidente y al Parlamento. Diálogos con el ELN. Pedir al nuevo gobierno la lucidez para que pueda analizar y mirar por dónde se puede también encontrar un camino que ayude a la reconciliación ya definitiva. Nosotros vemos en los territorios donde, por ejemplo, hay estas primeras luces de paz. La Iglesia Católica también solicitó a las autoridades elevar los niveles de protección y los mecanismos establecidos legalmente para garantizar la vida de los líderes sociales. Lina Sandoval, Cable Noticias.